Esto es un Black Camino, esto es como un 24 horas en verdad Pero en esta ocasión me voy para la Romana Así que quédense a ver todo lo que voy a hacer ¿Qué es lo que me da gente? Esas son 24 horas, ya ustedes saben estamos en la Romana Llegué ayer en la noche pero se me dio grabar para decir que llegué y me dormí Pero ahora, justamente se la dio a la mañana, me acabo de levantar, me bañé Y aquí me estoy andando un litónico para la cara Mi propietario, ese es el propietario que utilizo Es de Neutrogena Pues el motivo de que yo vine aquí a la Romana es porque mi tía vino a celebrarle su cumpleaños Es un niño que cumple un año Entonces, estamos en el que estamos preparativos y todas las cosas Yo ahorita mostraré todo Le voy a mostrar un niño también para que vean que papi chulo Se llama Alexis Y que ya ustedes saben, sigo recordándome Miren, ese niño lindo que llora mucho Y muerde Ese niño llora Bueno, y ya son las 4 de la tarde Hay un problemita, yo tengo dos outfit Pero los outfit me quedan bien ¿Qué pasa? Que hay uno como que me gusta más que otro Yo no sé, pero ustedes me voy a ayudar el equipo Yo se los voy a mostrar aquí Para que ustedes vean y me pongan en los comentarios El verde o el azul Al final la decidí por el verde Me voy a poner el verde Pero, ahora tengo esta confusión ¿Cuál de las tres? O estas, o estas Mi mamá le dice que no me ponga esta Pero a mí me gustan como esta Esta también me gustan Porque yo puedo caminar fácilmente con esta Marrón, no sé, eso es piedra Y eso como un parque Me voy a hacer una cola como así Que me vea fresca Totalmente fresca Linda, sencilla A lo mejor Esa está sencilla Lo que quiero decir Una vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es mi traje de baño. Pero nada, todo por ustedes. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, dale like, comenta y comparte. Ustedes saben que yo soy la de la vibra y seguiremos compartiendo más contenido. Bye.